familia miren esta belleza de sombras tan espectaculares de be bella cosmetics miren tiene morado tiene glitter azul tiene fucsia mejor dicho para cuando quieran un look completamente diferente pero también cuando quieran algo casual lo pueden utilizar viene así con su espejito viene en esta cajita se llama sweetest valentine porque pueden encontrar todos los colores y lo van a encontrar en una presentación de 12 unidades que vienen así en la cajita qué tal les parece